Hola a todos, a todas. Aquí nos han puesto la última prueba como banda, que es abrir esta cajita negra que tiene Ursula, con una combinación. Creo que hay, ¿cuántos sobres? Un, dos, tres sobres. No, cinco. Cinco sobres. Tenemos que adivinar. Cinco números con las pistas que hay dentro de los sobres. Estos voy anotados acá. Con ayuda de todos, a ver si lo conseguimos. Primer dígito. El número de episodios que tenía la parte cuatro de la Casa de Papel. Ocho, ¿no? Depende. En Netflix. La cuatro. Ocho. 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 Vamos. Espera, espera, que pongo el ocho. Hay que apuntar. No me lío. La resta del día de cumpleaños de Pedro Alonso menos el día de cumpleaños de Ichiá de cumpleaños. Hostia. ¿De quién? Ichiá. De Ichi. El día. ¿Cuál sería? El día 21. Y el día 18. Pues tres. Tres. El último número del año en que se estrenó la tercera parte de la Casa de Papel. Ahí se hace. Nueve. La tercera parte. La nueve. La nueve. 2019. El 17 de julio. ¿Cuándo era? El número de letras del nombre con el que Raquel conoce al profesor por primera vez. Oh. Salva. 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 5. Salva. El número de palabras que tiene el grupo que escuchan el profesor y Marsella en el coche. ¡Con muranes! La cuarta temporada. V40. No. No, era una canción española y… Como graciosa. No, algo graciosa. A ver, chicos, es el último dígito. Podemos probar todos hasta el 9. Mira, yo creo que es un grupo de música raro que tenga menos de 10. Es un grupo español. Yo no recuerdo cuál era. No era poco. Dos no abre. Tres. Tres. Yo digo seis. Cuatro. He visto por ahí alguien señalando un 2. Pon el 2 de nuevo. A ver, el 2. Esto no se abre, chicos. Contra mí, no. Podemos mover los números. ¡No, no, no! ¿Qué serás? Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Esta caja contiene una pequeña parte de todo el cariño que habéis despertado alrededor del mundo. Os echaremos de miel. ¡Aplausos! 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 Yo tengo uno de Lola Índigo que me ha salido aquí. El guionista de La Casa de Papel me ha arrancado el corazón. Me lo ha metido en la Thermomix, lo ha pisoteado, le ha prendido fuego y ha tirado las cenizas a una ciénaga. Eso es bueno, ¿no? Creo que sí. Luis GG99 de Colombia. Siento un vacío en mi vida después de haberme terminado La Casa de Papel. Viva Colombia. Michael Galvez dice, mi amor por La Casa de Papel es mi única relación tóxica. ¿Se imaginan cuando dentro de diez años hagan La Casa de Papel el reencuentro? Todavía no paso y ya le ando llorando. Como yo. Todavía no pasó. Se ha comido una... Falta un acento ahí. Pues es. La Casa de Papel es lo mejor del puto mundo. Valió la pena ponerle Berlín a mi gato, hijo de puta. Pone La Casa de Papel es la mejor serie, la re puta madre, estoy llorando, pero estoy feliz vida, hijo de puta, los amo a todos. Y después pone, si se tiene que decir que La Casa de Papel es la puta serie y mejor hecha de la historia, pues se dice y punto. Qué fantasía. Y ya está. Ya está. Ya está. ¿No hay otro de Lola Índigo? No, es el mismo. Gracias, Lola. Gracias, Lola. Gracias, Lola. Gracias, Lola. Gracias, chicos. Gracias, Lola.